Los infieles siempre buscan a sus ex. ¿Te han dejado por la ex? Muchas mujeres caen en el error de pensar que un hombre deja a su amante para siempre. El psicoterapeuta Rodolfo Gallo Pérez afirma que la mayoría de los infieles regresan a buscar a su amante. Sin embargo, a pesar de que esto se ha comprobado, muchas mujeres aún no lo entienden ni quieren entenderlo. El experto dice que cuando un infiel vuelve a casa es porque no encuentra estabilidad fuera de ella, extraña a los hijos y también vuelve por amor. No obstante, a pesar de que regresa a casa después de un descanso, puede volver con su amante o con alguna espareja en su vida pasada. La mayoría de los hombres casados, que son infieles, no dejan su hogar, porque no tienen la seguridad para irse con su amante, porque temen que les hagan lo mismo. Es la razón principal por la que el amante no puede convencer al esposo a dejar a la esposa para irse. El infiel puede llegar a pensar que su amante es la mujer ideal, pero todo cambia cuando la tiene todos los días, porque una familia o relación no se sostienen con un buen desempeño en la intimidad. El infiel sabe plenamente que lo que hace está mal. Es por eso que su pensamiento se va modificando de manera que el quede lo menos mal posible. Ellos le apuestan a que la responsabilidad de su acto de no compromiso recaiga las omisiones o actitudes que no le agradan de su pareja. Por lo general, un hombre casado infiel dirá que lo que hace es su naturaleza. Buscará fallos y defectos en su esposa para mitigar su culpabilidad, por el mismo conocimiento de que está haciendo algo malo. Entonces, dirá que su esposa no es lo suficientemente cariñosa con él, o no le pone la atención que él desearía. Es por eso que prefiere buscarlo en otra parte, pero incluso así, eso no es justificante suficiente. Si no quieres estar con tu mujer, termina con ella. Hazlo bien. No estés con tu amante mientras tu mujer está feliz pensando que tiene al hombre de su vida, cuando esa no es la realidad. No intentes convertirla en tu amiga con beneficios, solo para matar tus ratos de soledad. No la conserves solo para tus momentos tristes. Puede que no estés listo para estar sin ella, pero ella no tiene por qué estar para alguien que ya no sabe lo que quiere. Si realmente quieres a alguien, lo único que quieres para ella es su felicidad. Incluso si tú, no se la puedes dar. No seas egoísta. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides compartirla con todos tus seres queridos. No seas egoísta. No seas egoísta. No seas egoísta. No seas egoísta. Yo no te quiero dejar. Gracias.